Hola chicos, bienvenidos a mi canal bajaron en lista Demetrius Demir comenzó a tomar clases de italiano para Can Yaman. Todos los detalles estén en nuestro video. No olvides suscribirse y suscribirse al canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Demetrius Demir antes más esos políticos canales de comenzó a tomar clases de italiano. Can Yaman, que tiene una gran audiencia en Turquía y se hizo un nombre en el ámbito internacional, decidió continuar su carrera en Italia. Si bien la calidad y sincera de Italia conquistó el corazón de Can Yaman, su actitud influyente en el mundo de los negocios también influyó en su decisión. Después de la vida de Can Yaman en Italia el mayor, apoya para el provino de su amigo cercano Demetrius Demir. Demetrius Demir voy a la menuda Italia para dejar en paz de Can Yaman. Elegido con una actitud amable y sincera, el actor tomó una decisión en un lenguaje nuevo y no dejó solo a Can Yaman en este proceso. Según declaraciones realizadas en su círculo cercano, Demetrius Demir continuó sus lecciones de italiano con gran devoción. Can Yaman por su parte expresa que Demetrius Demir está muy feliz y orgulloso de estos esfuerzos también se dice que la aventura de Demetrius Demir y Can Yaman en Italia no se limitara la cooperación. Demetrius Demir ha estado expresando su forma de unirse a proyectos internacionales y entusiasma y sus fans. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video, no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós. Adiós.